Hola que tal chicos, hola a todos les saludo de su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi bro como estan, espero que estuve bien Aquí solamente con otro video mas para el canal Recuerdan este video apoyo para los free to play Pues quien no se va a acordar mi bro Recien compartimos ese video el dia de ayer Y hemos cumplido la meta de completar 100 likes en este video Como podran ver tambien di mi granito de arena dando mi like Y ahora estamos viendo los comentarios Estamos viendo a quien le va a tocar la dichosa de un premio bien jugoso De un robot junto con sus armas al MK2 Quien sera el afortunado en llevarse este paquete tan grande Quien sera Vean nomas la gran cantidad de comentarios Que quien no se quisiera ganar Este paquete tan jugoso Wow La neta que estoy tan contento De haber hecho este video Y tambien estoy tan contento De que muchas personitas tambien Estan apoyando Para que un piloto Que va comenzando en el juego de War Robots O que va a medias Y que no le mete ni un peso al juego Y reciba un paquete Al MK2 No, 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 no Mames Ni siquiera Pixony Te puede regalar Un paquete de esta forma Si de alguna forma Nos regala Algún articulo Pixony Pues es de bajo nivel MK1 O todo nivel 1 Y este paquete Sabes cuanto mas o menos Te estas ganando Aparte de un robot De las armas Cuanto cuesta Para conseguir una arma Cuanto cuesta Para mejorar Un robot Al MK2 Una arma Al MK2 Te estas llevando Un premio Bien Bien potente Y lo que me da gusto Es que la gran mayoría De los pilotos tambien Estuvieron apoyando Estuvieron tambien participando Y aqui Se trata De la grandiosa suerte Que puedes tener Si eres uno de los dichosos En llevarte Uno de estos robots La neta que Hasta da ganas De festejarlo Bueno mi brothers Vamos a buscar el ganador Hemos estado revisando Los comentarios Vamos a ver Quien se va a llevar Este premio Tan jugoso Quien sera Quien sera Vamos a ver Vamos a ver Quien sera Vamos mi brothers Cruzo su dedito Veamos Quien se va a llevar Este premio Tan jugoso Vamos a ver Esta cerca Por aqui Quien sera Quien Quien Uff Casi Casi Esta entre Steam Android Quien de los dos Quien de Todos los pilotos Android Entre Steam Quien sera Quien 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 Uff Esto esta Muy emocionante Quien se llevará Este premio Nada mas y nada Menos que a Al piloto Al piloto Con su ID RYE7IX De plataforma Android En la que se va a llevar Este premio Vamos a ver Su cuenta De este piloto Veamos Como esta su cuenta Tambien Vamos a ver Si le va a servir De algo Este premio Tan jugoso Este paquete De robot Y armas Al MK2 Veamos Si le va a servir Mucho Este grandisimo Premio Mi bros Ahorita nos vamos A ir En el juego Y vamos a ver Como esta su cuenta De aquel piloto Vamonos para alla Ahora si Estamos cargando El juego Vamos a entrar Como siempre Siempre tiene que aparecer Ofertas Tan fastidiosas Del dia a dia Que es lo que Muestran Ofertas Ofertas Y ofertas Y Diferentes tipos De ofertas Vean nomas Lo tuve que saltar Rápidamente Para salir de aqui Ahora nos vamos A ir a buscar Al piloto Ganador Vamos a ir A buscarlo Vamos a anotar Su ID Ok Buscar comandante Vamos a pegar El numero de ID Que hemos copiado Veamos Como esta su cuenta No tiene Solo aparece Un corazoncito Trebol De la buena Suerte Vamos a ver Nivel 25 Liga Plata 2 Veamos Como esta su cuenta Del piloto En victoria 60% Medio de daño Un milloncito Bien Tiene una buena Media A pesar de que Este en plata No 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 Miren nomas La cuenta Que trae Un Arturito Bien bajito Fury Griffin Natasha Ofium Ofium Necesita mejorar Ese Ofium Su hangar Número 1 Tiene A Titan Kid A Ayokin A Fujin A Pursur A Leo Bien brody Ahora si comunícate conmigo En el numero de whatsapp Que estará en la descripción De este video Para Ponernos de acuerdo Como te voy a dar tu premio Bueno chicos Este fue el resultado Del primer ganador Del video Apoyando A los free to play Díganme ustedes Si le fue bien A este piloto De haber ganado Un paquete Tan potente Potente Y también Mencioname Si quieres Ya el segundo Video Apoyando A los free to play Chao Chao